Votaciones S-Land Vale, vamos allá Vale, creo que todos hemos visto Estos cuatro clips ¿Verdad? Creo que todos los hemos visto A ver Es muy complicado Muy, muy complicado Yo voy a poner Esto no es un juego A mí el de Jagger Es que no me cambió la vida Realmente, o sea, comprendo que fue un meme Súper gordo y tal Pero que, no sé, tampoco me cambió la vida El de esto no es un juego Sí que me parece mucho, mucho, mucho más Más impactante Y mira que Jagger es una persona que me hace Muchísima, muchísima gracia Y hay un montón de cosas Y yo con el combate de boxeo me parece que hizo el show Que se comió el show brutalmente Pero concretamente ese clip Ese clip, el de A No sé, tampoco me cambió la vida Sinceramente Este se hizo muy, 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 muy meme Excesivamente meme Yo no he visto otro meme Más grande en una serie Bueno, el que voy a votar Puto amo el cum, tío Pero gente, sinceramente Para mí el mejor clip del año Es el de chocas Bajo mi punto de vista Es el mejor Porque es la fumada Y la ida de olla Más grande Más grande De la historia De la humanidad Y lo peor de todo Es que Empatizo, tío Es que lo peor de todo Es que empatizo Es que empatizo El clip es tan surrealista Como Empatizante Para mí Es que es otro puto nivel Bajo mi punto de vista Para mí Este es el clip del año Bajo mi punto de vista Si es el clip del año Votado Votado quedas Por cierto He estado viendo Y Y tenía Tenía 650 viewers En ese momento Que estaba Grabando En este tío Y 1400 Suscriptores Cómo ha cambiado el tema Cómo ha cambiado el panorámix A ver Fail del año Se mete una buena torta Sí que se mete una buena torta El hecho que es el de las llaves Va que este es muy muy largo Pero esto lo he visto Básicamente que se olvidó las llaves El problema es que Joder 24 minutos de vídeo No lo voy a poner Si pongo el ver vídeo Me pone el segundo Este es muy bueno Es que es muy bueno Es muy bueno el de Ibai Sí, sí Es que tapó el beso Es muy bueno A ver Tapó el beso Lo tapó El realizador No estuvo muy fino No estuvo muy fino Porque ahí había más de una cámara Y si solamente había una cámara El que no estuvo fino Fue el cámara Ibai estuvo Poca culpa de eso Si era un tiro Era muy malo Así que no Ojo, cuidado ese balón Sale Tole Atrapa la pelota Ala, ala, ala Qué castañazo sin querer Anda Pereira Esto no lo he visto Pereira Le ha dado Tole No sé si se ha visto En imagen justo Pero ha lanzado la pelota Con la mano Uff Vaya gancho Esto no Bueno Le meto una torta El de Ibai Está clarísimo Está clarísimo A ver El de Choca También es muy gracioso Es muy surrealista Pero yo qué sé El de Ibai Creo que Con mucha diferencia Enfado del año No se pueden ver los vídeos Aquí se tendría que poder ver los vídeos No Es que no tengo ni idea De qué enfados estamos hablando No puedo pasar Es que no Es que aquí ya voy a votar Por Por votar O sea No tiene mucho sentido Enfado del año Vale, vale He entendido Enfado del año Claro Vale, vale, vale Pues rectificamos Enfado del año Es que no entiendo Persona enfadada Es que no lo entiendo Tío O sea Es que no lo entiendo Realmente Enfado del año Y ponen por ejemplo Digimario Que es un amor de persona Tío Que se habrá enfadado alguna vez Será enfado del año A ver De todos los que Bueno Claro Enfado del año De hecho El enfado de Agustín Ni acuerdo El ragueo de Agustín Ni acuerdo De estos tres no lo sé Porque Chocas Puede ser cualquiera Puede ser El de Chocas Puede ser cualquier directo suyo A cualquier hora El de Agustín Ni acuerdo Que fue muy viral Pero si hablamos De persona enfadada Con el mundo Yo se lo daría al Chocas Sinceramente Porque es que De hecho El Chocas Ha triunfado en general Por ser Por tener esa personalidad De estar todo el tiempo Súper enfadado Ya sea de coña De personaje Pero me da igual Pero tener esa personalidad De 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 Enfadado con la vida Me va a saltar el copyright Es muy 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 lamentable Buenos días Esta habla El doctor El doctor Amor Espero que estéis puestos Pero esto dura ocho minutos Tío Me siento un poco raro Votando esto Es que es muy fuerte Es que es muy fuerte Es que todos son muy lamentables Pero voy a votar al Levi Roleplayer del año O sea Es que Claro Hablar de Roleplayer Y Reborn Sé Que fue Un Roleplayer Impresionante De los mejores Que se ha conocido O eso Entendido Tengo entendido Pero antes De 2021 O sea Creo que El año fuerte Del roleplay De Reborn Creo que fue 2020 A no ser que me equivoque Voy a poner a Cristinini Que es la única Que creo que conozco ¿Espursito Qué personaje hacía? En Marbella No me acuerdo El niño Si Era 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 muy bueno Espursito Era muy bueno Espursito me gusta Además es más de mi rollo Cristinini Pero es que Cristinini Es muy buena Es que Cristinini Gente Es que Cristinini Es muy muy buena Yo es que a veces Flipo con Cristinini Es que es una Es una streamer Impresionante Yo voy a poner a Cristinini Aunque me gusta más El rollo El rollo de Espursito Pero vamos Si estuvieran los osas Yo hubiera votado a los osas Voto a Cristinini Streamer de In Real Life Del año No he visto mucho IRL La verdad No he visto mucho IRL Aquí Ni voy a votar Porque es que no he visto mucho Jugador de eSports Del año Es que claro Aquí también ¿A quién voto? Que mejor me llevo Con el único que me llevo Y que me cae bien Es Antonio Y tiene una personalidad Muy fuerte He coincidido en varias series Con él A los tres A Miguel Le conozco obviamente Pero no he tenido trato con él Y a estos dos Es que ni los conozco Es que al final No quiero ni votar Porque no estoy siendo objetivo No estoy siendo objetivo Yo realmente no he visto Yo ya ni a No estoy siendo objetivo Es que al final Esto se convierte un poquito En quien te cae mejor Y como todo el mundo Va a votar a quien le cae mejor Mejor no voto Reporteros de eSports del año Es que ya empiezan a haber Muchas cosas que claro Yo no he consumido Tanto, 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 tanto Twitch Reportero Reportero de eSports del año Es que no veo apenas eSports Gente Apenas veo Caster del año Tampoco he visto muchos casters Creo que voy a pasar Todas las categorías Empieza Empieza esto a irse de las manos El mejor Jägger del año Había escuchado eso Que había un Jägger del año Y me pareció muy, muy, muy What the fuck Muy what the fuck El Jägger que prefiera Jägger princesa Profesor Jägger A mí me gusta el Jägger posador Tío Me pareció muy gracioso El Andiamo Era excesivamente what the fuck Tag show del año Chiringuito Para mí The Will Project Aunque tampoco Sí Conozco unos cuantos Mejor trayectoria ¿Cómo mejor trayectoria? Es que mejor trayectoria Es muy subjetivo ¿No? Como que Como ¿Cómo ha ido evolucionando? Oye Canecro es este de verdad O solamente se parece Me estás tomando el pelo ¿Este es Canecro? Os juro que no lo sabía Si es verdad que este es Canecro Os juro que no lo sabía Pero conozco a este tío O sea Se hizo super viral En 2005 Ah no Creía que era otro ¿Sabéis? No, espérate ¿Con qué lo estoy confundiendo? No, no ¿Por qué? Lo estaba confundiendo Con este Espérate Lo estaba confundiendo No sé por qué Vale, vale No, no Es que creía que era otro No sé por qué Creía que era este tío Creía que era este tío No sé por qué Me ha transportado el cerebro No se parece que nada Pero ¿Por qué fumas? Para hacerme chula Hubiera preferido Que Canecro fuera este No sé por qué Creía que era eso No, no Vale, vale Está de esto A ver Mejor trayectoria Y OU Consumer Un poco raro Que OU Consumer Este aquí Y Alex El Capo O sea Es que yo a trayectoria Lo entiendo más Como evolución No entiendo Alex El Capo Y OU Consumer Aquí Si A lo mejor Lo estoy entendiendo mal A lo mejor Lo estoy entendiendo mal No lo entiendo O sea Alex El Capo Por ejemplo Siempre ha sido Como el número uno De los Videojuegos en general De gaming Puro y duro De indie De jugar a juegos Completamente variados No es que haya tenido Una trayectoria Aunque bueno Sé que es verdad Que tuvo una época Muy fuerte con Minecraft Dios con sé un poco igual Traectoria Lo que han conseguido En su carrera A ver Por el meme Canecro Pero es que En ese sentido Por qué no está Rubius O por qué no Es que no entiendo Este No entiendo Al que queráis Al que queráis Es que no No tiene mucho sentido Estos cuatro En mejor trayectoria Según lo que entiendo Yo de trayectoria Creo que se refiere A último año A O Consumer Tampoco es que Este último año Haya O sea una locura Y Alex El Capo Tampoco Y Fernan Flo Lo menos Canecro A lo mejor Un poco más Tío No entiendo Evento del año A mí el que más me ha gustado Ha sido la velada A mí el que más me ha gustado Ha sido la velada El que más disfrutado Pero claro Es que yo soy muy Muy cabezón Streamer Revelación Y yo Juan Lo ha petado este año Yo Juan ya lo estaba petando En 2020 ¿No? Y yo Juan Ya lo estaba petando En 2020 Y el Mariana Sí que es verdad Que lo del Mariana Ha sido de locos Lo del Mariana Sí que ha sido Completamente de locos Yo Juan ya lo estaba antes Si no tiene mucho sentido Es que no entiendo Algunos Algunos nombres Que están aquí puestos Son como un poco Un poco raros Mariana sí que ha sido Un Poto más Pero sí que es verdad Que es que hay una cosa Al Mariana No lo he visto nunca Tío De verdad No lo he visto nunca Lo conozco Me cae de putísima madre Pero no lo he visto nunca ¿Por qué no lo he visto? Porque streamee a las 5 de la mañana O a las 6 de la mañana No lo he visto nunca No tengo ni idea De cómo es su contenido Es que no tengo ni idea Entonces No sé A ver Bijin obviamente Bijin me entra en ganas De votar a Bijin Pero es que Estoy siendo muy objetivo también Voy a votar a Bijin Que yo porque Una cosa Las cosas claras Bijin es muy buena streamer Es muy muy buena streamer Y hay una cosa de Bijin Que me Que me Que me llamó mucho la atención Y es que No tiene Nada de experiencia Siendo streamer Y parece que lleva A toda la vida El Choca por ejemplo Sí que lleva toda la vida Sí que lleva toda la vida Bajo mi punto de vista El Choca es el mejor streamer Que Bijin En el sentido de que Tiene más tablas Tiene un poquito más de tablas Pero Es que lleva mucho tiempo Streameando Bijin Lleva Vamos es que prácticamente El primer mes que empezó a streamear Parecía que llevaba Siete años streameando Y el Mariana Es que no tengo ni idea Y Yojuan no es revelación Y Yojuan no es revelación Pues no lo sé Bijin es el 2020 A ver Empezó en diciembre de 2020 A ver Por el subidón que ha dado De la nada De la nada Porque sí que es verdad Que Choca estaba en Egolán Y se viralizó Su clip A raíz de Egolán El Mariana De la nada Sin entrar en serie Sin ser amigo de nadie El Choca tampoco Era especial amigo de nadie Y En plan Gordo gordo De que le hayan visibilizado muchísimo Y Lo apetó sobre todo Por su clip Y por su manera de ser Y Porque es un Tryhard de la hostia Y por muchas características El Mariana Yo creo que ha sido Mucho más heavy Pero claro Streame revelación Es que no he visto Al Mariana No sé Es que No sé No sabría Quién poner Voy a poner el Mariana Por objetividad Más Que por gusto propio Mejor serie de contenido Y Tortilla está mejor llevada Que Golán Pero es que Golán La diferencia entre Golán Y Tortilla Es el juego Es el juego Para mí Para mí Es el juego Si fuera Si los dos hubieran sido Minecraft O los dos hubieran sido Eso Hubiera elegido Tortilla Con los dos cerrados Porque Como ha estado Llega Tortilla Me ha parecido brutal Y yo me lo he pasado Súper bien Y tal Pero es que Golán Fue otro Otro odio para mí Streamer del año Lo siento mucho Es que Juan me gusta mucho De verdad Juan me gusta mucho Juan me gusta muchísimo Juan streamer del año Wow Te tiene que caer muy bien Joder Es que Juan Es una puta pasada Es que Juan Es una puta pasada Pero caerme muy bien Lo digo en plan Objetivo Objetivo Es que Juan Tío Tiene un rollo Tío En Marbella Se comió con patatas A todos Absolutamente Todos Absolutamente Todos Se los comió con patatas Es que Juan Es una puta barbaridad Y después Tío En Tortilla Está siempre creando contenido Es una persona Que no sé Tío Está siempre alegre Tío Transmite mucha alegría Tendrá sus cosas Como todo el mundo Joder Si es que todos Tenemos muchísimas cosas Mierda Ahora Ibai Para mí Como creador de contenido Es mucho mejor Porque es impresionante Lo de Ibai Es mucho mejor Pero Pero Para mí Del año Porque Ibai ya El año pasado Ya Ya se le conoció más Como streamer Y todo el rollo Juan no Juan el año pasado Que sí Que tenía también Mucho público Tal Pero No tanto Juan este año Se ha comido El panorama Bajo mi punto de vista Se ha comido Mucho el panorama Que os caiga bien O peor A mucha gente Eso ya es cuestión De cada uno Pero yo creo que Como streamer Es muy bueno Lo he visto varias veces Y creo que es muy bueno